No hay que ver el futuro para saber lo que va a pasar No hay que ver el futuro para saber lo que va a pasar El julio de 2023 está set to be a record breaker As the hardest monk in human history This must not inspire despair but action We can still stop the worst ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, del marxismo cultural ¿Qué opinás del calentamiento global?